La peluca de Don Comedias ha regresado y esta vez para narrar uno de los cómics en los que está inspirada la serie de WandaVision Así que a darle mame Todo empieza en la nueva casa de la familia Vision en Washington DC Los cuales mientras están terminando con la mudanza Son visitados por sus nuevos vecinos George y Nora llevándoles galletitas Así que este le presenta a su esposa Virginia y a sus gemelos BB Bean Los cuales con el tiempo gracias a sus poderes empezaron a ser amigos en el vecindario Pero a su vez eran tratados como animales de circo por ser androides Me juzgan sin siquiera conocerme Luego vemos que Vision ofreció sus servicios al presidente de Estados Unidos Ya que los Avengers dejaron de pagar sueldo y tiene que juntar billetes para poder vivir Virginia por su parte no se dedica a nada Así que la mayoría del tiempo se la pasa sentada en un sillón reviviendo recuerdos que la hacen llorar Y BB Bean por su parte entraron a la escuela por primera vez en su vida Y por la tarde hacían su tarea tranquilamente en casa Cuando de repente La aparca de Eric Williams irrumpió en su casa y se la metió por atrás a BB Debido a que odia a Vision Ya que a este se le implantó una copia de la mente de su hermano Simon Williams Pero en eso llega Virginia en su defensa Y lo acribilla con la bandeja de las galletas Hasta que se muere Si no lo veo no es ilegal Horas más tarde al Vision llegar del trabajo Virginia encubre su asesinato Diciendo que Eric logró escapar después de darle una paliza Y por su parte fue llevada a la base de los Vengadores Para ser reparada por Tony Stark Y Bean aún estando sumamente alterado por el incidente Casi mata a uno de sus compañeros llamado Krasinski El cual solamente estaba preocupado por su hermana Y horas más tarde Al Virginia revisar el correo se encuentra con un celular El cual incluía el video de ella enterrando el cadáver de Eric en su jardín Así que se zurró del susto Ah creo que me cagué Pero no todo son malas noticias Semanas después Bee fue reparada y regresó a casa Por lo cual Virginia agradecida le puso duro contra el muro con Vision Luego la familia jugaba feliz al fútbol americano Con Vision usando exactamente el mismo outfit visto en el trailer La felicidad duró muy poco Ya que Virginia recibió una llamada del mismo teléfono que encontró en el buzón Pidiéndole reunirse por la noche Así que esta sin avisar a su familia acude al lugar Donde quien grabó el video resultó ser el papá de Krasinski O sea el niño al que casi mata a Bee El cual la amenaza con largarse del vecindario O de lo contrario publicara el video en internet Solo que al esta negarse El saca su pistola y le dispara Pero en eso ¡Pum! Ella se hizo intangible Por lo cual la bala terminó matando a su hijo Chris A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Luego este furioso amenazó con reunir a todo el pueblo Para cazar y matar a toda su familia androide Por lo que esta vuelta loca le metió un hostión Y lo dejó en coma Tremenda paliza negra Horas más tarde El detective Lynn de la policía solicitó a Vision ir a la comisaría para interrogarlo Pero no encontraron pruebas en su contra Solo que durante el interrogatorio Un perro se escabulló en su jardín Y encontró el cadáver de Eric Al cual después de morderlo terminó todo achicharrado Esponja Bien Al menos no perdí mi personalidad Así que al Vision regresar a casa descubrió la escena del crimen Cuando de repente ¡Pum! Su vecino George toca al timbre buscando a su perro Por lo cual Virginia sin saberlo Invita a pasar Pero debido al desastre que había dentro de la casa Este decidió mejor retirarse Pero no sin antes recuperar la bandeja de sus galletas Con las que Virginia asesinó a Eric E instantes después Mientras Vision reflexionaba sobre la situación Le sacó el cerebro al perrico Le hizo unos cuantos ajustes Y en eso ¡Pum! Le dio la sorpresa a su familia O sea una mascota androide Es un perro mutante Pero ojo Instantes después Agatha le revela a los Avengers Que Vision llegó a la conclusión Que lo primordial para él es su familia Y que matará a cualquiera que se interponga en su felicidad Así que Cuidadito conmigo Que soy peligroso Chaval Y de ahí nos vamos a un flashback Donde Vision recuerda sus tiempos felices con Wanda Cuando se contaban chistes en la cama Así como vimos en las imágenes oficiales Y aparte También recuerda la emblemática cena Junto a Robert Frank Agatha, Agnes, Bob Arishire Quicksilver y Simon Williams Cena la cual también se dice que veremos en la serie ¡Pum! También recuerda de que a partir de que intentó convencerla De que sus gemelos eran falsos Su relación se volvió tóxica Wanda se volvió histérica Y lo llamó tostadora parlante Si me vuelves a molestar una vez más Le voy a decir a todo el mundo Que a tu almohada le llamas Don Puchi Puchi Lamento haberte ofendido Y los flashbacks no se detienen También recuerda cuando este fue desmantelado Y reconstruido por Hank Pink Por lo cual perdió su amor por Wanda y por sus hijos También cuando Agatha se vio forzada a borrarle la memoria a Wanda Para dejar de sentir dolor por sus pérdidas Y así derrotar a Mephisto También cuando Vision la abandonó Y creó un grupo de héroes llamado los Vengadores Costa Oeste Y por último de los flashbacks Recordó cuando Wanda se daba sus besos con Simon Williams Ya que a Lely y Vision compartir mente Técnicamente son la misma persona Así que Wanda le entregó una réplica de la gema solar creada por Hank Pink Así como una copia de sus patrones mentales para crear a una Wanda falsa Y que así él pudiera ser feliz con una nueva familia Por lo que al regresar al presente Nos damos cuenta que sus recuerdos de cuando era feliz lo están atormentando Ya que su vida sin Wanda no es lo mismo Luego la historia se ve interrumpida para contarnos una historia alterna Donde una puerca llamada Marianela Mancha Encontró la cabeza de Ultron Después de haber sido derrotado por los Avengers El cual al enterarse que ella quería tener hijos Pero físicamente no podía Le ofreció construirle uno usando su ADN A cambio de ella ayudarlo a reconstruir su cuerpo Por lo que de ahí nació el androide Victor Mancha El cual fue programado para conquistar al mundo Pero tiempo después se rebeló contra su padre Ultron Y se volvió un héroe Porque es lo que hacen los héroes Y regresando a la historia Victor decide visitar a su familia androide Con quienes convive durante todo el invierno pasando momentos increíbles Tiempo después Bean descubre que este fue mandado como espía por parte de los Avengers Así que intenta pasar desapercibido Cuando de repente Victor lo descubre e intenta explicarle la situación Solo que accidentalmente libera sus poderes electromagnéticos Y lo mata ¿Qué has hecho? Así que Victor termina en prisión por el asesinato Pero al bicho no soportar el dolor Se dirige a su celda para cobrar venganza Solo que en el camino es interceptado por los Avengers Quienes le piden recapacitar Pero este le rompe el hocico a todos y cada uno de ellos Incluso a la propia Wanda Vas a matarme mi amor ¿Por Wakanda? Sin ninguna duda Y por otro lado Virginia le confiesa a Bean lo que pasó durante la noche en la que murió Chris Por lo cual pierde el control y se escapa Y ella por su parte aniquila al perro Diles que no es cierto Es cierto Luego vemos a Vision a punto de asesinar a Chris Cuando de repente Aparece Virginia y decide matarlo ella misma Sacándole el corazón En ese momento yo dije no Brother Ahí muere E inmediatamente después Le llama al detective Lynn para confesarle todos sus homicidios Y no solo eso Por último le confiesa a Vision haber tomado agua flotante del jarrón cenglar Para así morir lentamente Así que le pide a Vision recostarse sobre su hombro Hasta que se muere Háganse para allá que me voy a hacer la suicidación Pero eso no es todo Faltan las escenas post-creditos La primera Wanda ayuda a Viva a superar sus problemas Regalándole a Sparky reconstruido por su magia Y un poco de ayuda de Tony Stark Y la segunda Vemos que Vision está construyendo en secreto Un nuevo cuerpo para Virginia Fin Esa es una historia de origen brutal Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Este ha sido el tercer video de la nueva serie de cómics narrados Cuyas historias inspiraron proyectos de la fase 4 del UCM Así que ustedes comenten si les gustaría que esta serie continuara Tal vez con el cómic de Mighty Thor O con el de Thor God of Thunder Cuyas historias inspiraron lo que veremos en Thor Love and Thunder Obvio 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 Y recuerden que pueden seguirme en Facebook Donde publico noticias, bombazos y todos mis videos Y saludos pa Samu Spidey Comanzal El Tiger Arácnido Juan Sebastián Héctor Rodolfo Jorge Guamán Carlos Player que dice Estoy seguro que Killer me saludará en el próximo video Tu optimismo está fuera de lugar, Asgardiano Y Mauricio que dice No es Killer Ni es Mario Es tu tío que está en el armario Así que ya saben Manténganse fuertes Oigan en grande Y nos vemos A la próxima Y si eso es La escena del crimen Quee Jujú Flor por sus pérdidas Y Sus patrones mentales para Quee